¡Hey! ¿Qué tal acá a todos? Acá Fear. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, suscríbanse. ¿Qué van a ver en este canal o en estos videos? Es una muy buena pregunta, la verdad. Van a ver cómo una banda viaja en carretera, viaja en avión, cómo organizamos un show, cómo se hace un show. Y también cómo vivo con mi familia, todas mis vacaciones o cosas. También voy a estar subiendo videos de tops, 10 de cosas que me gustan, ya sea bandas, riffs, momentos, no sé, qué sé. Y también van a poder ver cosas que me dedico, como la producción de eventos, montar escenarios, cosas así. Hay algo que este joven no haga bien. Hoy arrancamos un nuevo viaje, hoy es jueves, y tocamos en Oaxaca y también tocamos en Cuautla Morelos. Bueno, estamos saliendo, bueno, yo estoy saliendo de la Colonia del Valle en Ciudad de México y vamos para la Roma por los demás chicos. Pero no sin antes pasar por un buen café. No tomamos, bueno, por lo menos yo no tomo, no fumo. Vive sin drogas. Solo tomo café, café, café. Saludos, chido. Nos tocó un parón de gente, vamos a documentar. Ahí pararon al camión y ya con palos no lo van a dejar pasar. Y vamos a tiempo puntuales para llegar. A ese güey sí les va a aventar el camión, eh. Un drama que salía de minuto a minuto. Me amo, te amo. Me amo. ¿Cómo decís? No sé, pero creo que ya se terminó ese mami güey. Estamos en Oaxaca, Monte Albán, para ser claros. Vamos a la prueba de sonido y la luz. Estamos literal en la Golden Hour. La Golden Hour. Oye. Pues no me has ido a grabar mucho. Hice un pucito hoy, pero ya llegamos. ¡Volverlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues es lejos y venimos manejando nosotros en carretera Pero más allá de eso, esta ciudad, por lo que escuché, por lo que he visto Últimamente ha habido muchos bloqueos Desde que yo tengo, desde que visitamos Oaxaca siempre ha habido bloqueos Hay una lucha constante con... Desconozco que sea, igual si me pueden explicar aquí en los comentarios qué es lo que pasa, estaría bueno Pero ayer lo que entendí es que los maestros estaban bloqueando carreteras, aeropuertos Nuestra fotógrafa estaba literal encerrada en el aeropuerto, no podía salir Salió ya súper tarde Nosotros estábamos en la carretera, lo que les enseñé Y pues la abrían cada 30 minutos, era algo complicado Pero bueno, los maestros, por lo que entiendo, están peleando salarios, mejor paga Ayer creo que específicamente era un tema de que querían que les pagaran el 100% de su sueldo en pandemia A veces cuando hay una manifestación, un bloqueo Pues lo primero que hacemos la gente que no formamos parte de esa manifestación Es enojarnos, porque nos están cerrando una vialidad, no podemos llegar a nuestro trabajo Tal vez podemos tener una emergencia Pero a veces es donde de pronto queda tener un poco de empatía Porque ciertas personas están teniendo una guerra, una pelea, una lucha constante Por sus derechos, por algo Y yo creo que en este tipo de casos lo que queda es ser paciente, guardar silencio Y tal vez eso es un poco de una manera de ayudar No sé, o sea, es raro porque nosotros sin saber y siendo de otro estado Desconocemos el qué podamos hacer o qué podamos ayudar Pero creo que lo correcto acá es no perder la calma y ser paciente Y tampoco faltar el respeto a la gente que está luchando por algo Pero fuera de eso, les voy a dejar esta vista de Oaxaca Tan bonita como se ve Estoy en busca de café Y encontré un café en Google muy lindo Un café que se llama Café de Especialidad Cafetos y Baristas, algo así Neta, esto se me hace hermoso Entonces ustedes van a decir Oh, ¿qué hay de lindo? No sé, o sea, la calle está limpia A mí que me gusta el graffiti Hay graffiti o arte por casi todos lados Ese no me gusta Pero vean esta casa No sé si sea un restaurante o qué sea Pero está linda Bueno, ahora les voy a platicar un poco del show El show estuvo súper chido Fue muy cerca de un lugar que se llama Montalbán Que es una zona arqueológica El lugar es como un restaurante que se llama La Cofradía El audio fue muy chido La gente fue increíble Creo que acá el detalle es que es un lugar que es lejos La gente del lugar y la gente de por allá nos decía Han habido muchos conciertos Muchas bandas que vienen Y se llena, ¿no? En nuestro caso estuvo muy bien O sea, había mucha gente Pero yo creo que no tanta como Como pudo haber habido Yo creo que algo que nos pasa a nosotros en nuestro caso Es que nuestro público es más joven Y a diferencia de otras bandas o otros artistas El público es más grande Y al ser más grandes Pues tienen la posibilidad de tener un coche O Beto a saber, ¿no? Entonces, eso es una limitante Yo creo que en vez de tener limitantes De distancia y de cómo se va a transportar la gente Lo mejor es hacer un show Donde tal vez, pues esas limitantes no existan, ¿no? La gente pueda llegar caminando O pueda llegar, pues no sé Por sus propios medios Que no dependan de un coche para llegar a un lugar Eso al final, más allá de que si la gente tiene coche, ¿no? Eso es una limitante Y obviamente cualquier limitante, pues no suma No sé dónde estoy Creo, sinceramente Que nunca había caminado solo Entre las calles de Oaxaca O sea, aparte sí estoy como dentro de Como de algo muy local No estoy como en el centro O en la zona turística Hola, buen día Pues salimos del café Ahora vamos al hotel Porque ya tengo que alistarme En lo que estaba grabando el video Me platicaron un poco De una circunstancia que pasó hace unos años Se las voy a platicar Solo con el fin de que entiendan un poquito Lo que sucede a veces con los maestros, ¿no? Esto es algo que me platicaron No es algo que yo sepa O que pueda decir sí Pero yo confío mucho en la persona que me lo platicó Esta persona formaba parte del sindicato de maestros Pensamos en un año, ¿no? Ellos trabajaron todo el año, bla, bla, bla Cuando llega fin de año No les pagan el último mes Y no les dan aguinaldo Entonces, todos los maestros Obviamente, pues enojados Empiezan a hacer estos bloqueos Para que les paguen, ¿no? Para que les paguen esto que ya trabajaron Y la gente les grita No, pues huevones, pónganse a trabajar Eso es lo que está terrible Porque la gente que a veces Estamos ahí pasando enfrente de ellos Es como, sí, güey, quítate Me estás quitando mi tiempo y eso Pero no entendemos que esta gente está peleando algo Está cabrón, o sea, ellos ya trabajaron Y encima de esto, el gobierno les manda grupos de choque Que son las personas que Cualquier güey de así, malandro Que van y empiezan a hacer cosas malas Y entonces les adjudican Todas estas malas obras a los maestros Obvio, puede haber casos buenos Puede haber casos malos Desconozco, solo estoy platicando Y esto, creo que mi obligación ahora Por andar aquí de metiche Es informarme más Y pues nada Con gusto, si alguien sabe más acerca de este tema Me dará mucho gusto otra vez Escucharlo Pero bueno, siempre he pensado que a veces Nosotros como banda O nuestra forma de alivianar De apoyar a la gente Siento que la música es como medicina ¿No? O sea, como que si fuéramos alguna especie De doctor Eso es lo que hacemos Música para alivianar a la gente Para darles un suspiro Venir a tocar Para que la pasen bien Para que tengan un momento donde Sepan que todo va bien Y que se puede ¡Vámonos! Pues después de algunas horas Llegamos al Teatro Narciso Mendoza Muy lindo Está bien bonito ¿Por dónde paso? Por aquí Por ahí Acabamos el último show Del fin de semana Que era Bueno, más bien estamos En Cuauhtla Modeloz Y así se ve el escenario Cuando acabamos Y así se ve el escenario Bien